hola bienvenidas y bienvenides a casa de la dona de torrent una casa más vista que nunca virtual y todo global hola pamela bueno pues yo soy pilar domínguez castillo soy psicóloga soy de la asociacionaria trabajo en la casa de la dona acompañando a mujeres a nivel individual y a nivel grupal es parte de todo un trabajo que hacemos también de acompañamiento social nuestras compañeras ana y antonia están acompañando a mujeres facilitando todo lo que necesita y bueno pues cuando empezó esta época de confinamiento tan rara que tanto nos dura nos dimos cuenta que teníamos que bueno que teníamos que seguir pero incluso más conectadas que más conectadas con nunca con las mujeres que sabemos para nosotros de ahí que desde alian con julia con dolor y compañeras de casa de la dona y con el apoyo de marina la consejera de igualdad pues establecimos más canales de comunicación telefónicos y de apoyo y toda esa información en esta página de facebook de casa de la luna podéis encontrar comentarnos todo lo que quieras y bueno pues en este sentido en esta época de confinamiento lo que siempre hemos considerado desde casa de la don importante que es nombrar lo que nos ocurre nombrar lo que nos pasa nombrar lo que no nos hace sentir bien y hacerlo sin vergüenza porque somos muchas y sin culpa una cosa que siempre decimos en los grupos es que ese nombrar sin vergüenza y sin culpa también nos va liberando porque en el momento que nos escuchamos entre nosotras nos ayudamos nos escuchamos nos sanamos juntas pamela dice que sí porque bueno ya ya la conocéis no todo su proceso y todo lo que acompaña pero es que cuando podemos comunicarlo pues liberarnos así crecemos juntas y bueno pues es algo mucho más difícil en esta época de confinamiento ese poder contar compartir expresa de ahí que hayamos invitado a pamela valenciano y que muchísimas gracias por aceptar este reto que es seguir junto a las mujeres y comunicarles y como siempre dices no lo importante de darse cuenta y tener la valentía de estar para adelante bueno pues pues de pamela valenciano podemos hacer por muchísimas cosas ella es actriz ha trabajado en radio en producción es también creadora de una obra muy importante no duelen solo los golpes que ha estado en muchísimos países desde el sur austria muchos países desde latinoamérica es comunicadora audiovisual de la universidad de málaga pero lo que nos gusta mucho su currículum feminista el que haya podido transformar su experiencia de dolor con un humor que nos llega muy dentro que nos llega ese humor con esa lágrima de risa pero esa lágrima de rabia y de dolor pero bueno que nos ayuda a liberarnos de tantas cosas que nos impiden volver a encontrarnos con nosotras mismas entonces gracias pamela por ayudarnos a recordar que tenemos que escucharnos volver a nuestro deseo y bueno pues además tenemos el honor de que nos ha preparado unos sketch de su obra nos ha hecho un especial donde va a ir compartiéndonos algunas escenas y luego además también va a estar con nosotras y con nosotros porque luego vamos a ver un turno de preguntas de debate entonces es a partir de en el facebook abajo en los comentarios yo os iré leyendo y le iré comentando a pamela las preguntas después de la exposición que nos tiene preparadas de toda su situación así que bueno pamela muchísimas gracias por compartir muchísimas gracias que regalo estar aquí con ustedes estoy muy agradecida a la casa de la una de torrent por contar conmigo reconocer mi trabajo como ha dicho pilia al final de la ponencia teatral que así le hemos titulado podés hacernos preguntas en los comentarios de facebook en estos tiempos de confinamiento todos están agravando muchas cosas sobre todo las violencias machistas y mi propuesta que podemos decir la junta la estrategia y reconocer lo que estamos viviendo e incluso ejercer la verdad que me encantaría que vea algún agresor que pudiera ver este vídeo y se reconociera y pudiera parar de una vez la teadaña de la violencia más perversa se sucede donde hay una relación de confianza es posible que los hilos que voy a narrar podamos aplicarlo a otras violencias como la institucional o el racismo o el bullying pero donde más se aplasta donde más te aplasta en una relación de confianza porque viene de alguien de quien tú no te espera no es un desconocido yo enfrente de la violencia machista de los 12 a los 18 años en mi primera relación de noviazgo esto lo podéis ver entero en el monólogo de no sólo los golpes y se han analizado de diferentes teorías el ciclo de la violencia o el círculo de la violencia que está basada en tres fases como la luna de miel que estén está aquí arriba la acumulación de tensión y la explosión pero quiero dar la gracia a trinidad nieves soria lópez una psicóloga que ha creado y ha puesto el nombre de la telaraña de la violencia que encontré unas imágenes de trini que estaba basado en el libro de catherine kingwood escribió en 1993 que se llama como separarse de su pareja abusadora que dice que la violencia es como cuando una araña teje su telaraña y no la ves con claridad sólo cuando esta se extiende entre dos árboles y el sol brilla hay rocío en ella y realmente puede ver la trama si la rocilla con pintura podrán ver que todas las uniones todo lo que socava a que se adhiere y de que eso va a actuar la telaraña de la violencia más que pili psicóloga lo sabe es más compleja que el círculo porque la violencia es compleja yo estoy lo voy a aplicar a la violencia machista que fue de experiencia pero esta estrategia así que se puede aplicar a todas las violencias que la violencia sí tienen apellido aunque mucha gente se empeñe en decir que la violencia violencia porque si venga donde venga y no discúlpenme pero la violencia tiene sexo tiene género tiene edad tiene clase social tiene pasaporte y tiene lugar de poder en la sociedad el lugar de poder es la suma total de los recursos personales y externos que se emplean para poder un lugar de control que sería el de arriba donde empiezan el enamoramiento yo al principio la relación con antonio todo como siempre son tan bonitas aparece en forma de control pero en modo sugerencia que son consejos que son por tu bien de los celos como una muestra de amor porque tú lo vives así me cela porque me quiere me aconseja estas cosas porque es que el de fuera lo está viendo mejor al principio de esta relación pues yo empecé a dejar de hacer cosas por amor porque siento que él me cuida deje de bailar breakdance porque otros chicos me miran y él lo pasa mal dejo de vestirme como me visto para que no me miden y dejo mi cuerpo sólo para mostrárselo a él como él me decía deja de hablar claro que como me decía así como ay mi amor pues tu cuerpo solo te lo puedo ver yo no dejo de hablar con mis amigas porque me dice que me tienen envidia dejo de hablar con alberto mi mejor amigo de la infancia porque dice que él es un hombre y que sabe cómo piensan todos los hombres yo dejo hacer cosas por amor empieza a dejar de ser yo empieza a molestarle mi forma de reír mi forma de contar las cosas mi cuerpo que si le gusta que si le gusta mi cuerpo que tengo muchas caderas pero que a lo mejor con un poquito estaría mejor que mi pelo es demasiado fino que si la barriga la tengo muy gorda hay una mezcla entre me encanta pero podría mejorar y ya empieza ahí esa sutileza y la violencia no empieza la forma delante de la gente de sus amigos algunos familiares míos cercanos empieza a degradarme y empieza a hacerme sentir más pequeña esto se llama hilo de la degradación son unos hilos de la tela daña que tú no te das cuenta no tú no estás que te molesta que algo te hace sentir mal pero empieza a darle la razón a tu maltratador porque tú no lo nombran maltratador en mi caso yo le llamaba antonio mi novio mi pareja no se empieza a sentir que el problema lo tienes tú ya tu voz interior tu centro tu esencia tus pilares empiezan a desmoronarse a caerse empieza a aparecer el hilo de la cosificación que ahora puedo entender qué era lo que pasaba cuando lleva taekwondo de adolescente y aparece de sorpresa y si me encuentra haciendo un ejercicio de estiramiento con un compañero hombre su mirada hacia mí es intensa y llena de rabia y después al salir le pregunto hay cariño y qué te pasa y él me dice nada tú sabrás lo que me ha hecho y o me niega la palabra o me ignora o cuando saca entrada del cine el día que tengo una quedada con mis amigas que lo sabe y me dice no me deje estirar para decir cuando me da la sugerencia como vestida decirme que no me pongas en las portas que la gente me mira cuando vamos por la calle o si me subo en la moto cuando le enseño mis primeras canciones de rap que empezaba a escribir y se ríe de ella y me sugiere que esos grupos de música que escucho son una mierda y que es mejor el rap que él escucha cuando me dice que le eres de pijos intelectuales y que es mejor que no pierda mi tiempo en leer libros cuando empiezo a sentir que ya no me quedan espacios propios sola o con mi familia con mis amigas que siempre estoy con él porque quiere venir conmigo a todos los sitios incluso dejé de ir a excursiones del colegio hasta incluso la enferma o le diga a mis padres que no me apetecía ir y todo esto no es seguido si fuera seguido dirías pero si no lo estás viendo esto está todo acompañado de tardes de amor romántica donde él me hace sentir que me dice como lo que hace por mí no nadie me ha querido tanto nadie me ha demostrado tanto cuánto me quería y ya me siento especial digo es que es increíble no me da poder sentirme que eso que él me pone en un pedestal pero además que nadie nadie le había dado lo que yo le estoy dando no y empieza a sentirme que el mundo no importa que estamos solo él y yo y entonces aparecería de la intimidación cuando en mitad de una pelea nos subimos a la moto y acelera la velocidad y yo diciéndole a ti Antonio por favor para que me está dando miedo y él acelera mucho más la moto cuando en mitad de los gritos de los dos que yo creía que nos gritábamos los dos empieza a golpear la pared a tirarme los libros al suelo los libros del colegio a romper mis revistas donde salen fotos de mis cantantes favoritos cuando yo empiezo a tener miedo de que él se enfade porque sé que su reacción va a ser muy desmedida como yo decía que yo no quiero que se enfade yo no quiero que se le vaya a la olla o el hilo de la sobrecarga de responsabilidad es que si hubiéramos vivido juntos hubiera sido mucho peor porque la convivencia hubiera estado llena de tiempos de ocio y descanso para él y muy poca responsabilidad en tareas de los cari cuidado me lo hubiera echado todo a mí pero en mi relación de adolescente este hilo se mostraba en que él me exigía que adivinara sus necesidades sus pensamientos sus sentimientos que ahora explicaré en la escena del parque cuando él me pide que sea me pide que sea divina lo que pasa de los planes de dónde vamos de qué podemos hacer bueno incluso viviendo mi adolescencia con él que la rompería de la virgen de la cabeza el sugerirme que en el campo vete con la mujer a cocinar que ya me quedo yo sentado con mi padre con los hombres a reírme a descansar o que sus campeonatos de break down eran mucho más importantes que mis campeonatos de taekwondo cuando aparece el hilo de la privación que yo siento que si hubiéramos vivido juntos estoy segura que hubiera sido un infierno mucho mayor porque me hubiera tenido más controlada este es mi terror actual pili cuando yo pienso en todas las mujeres que enfrentan violencia con suma tratadores por día me hubiera prohibido relaciones familiares salida entrada me voy a cortar el teléfono internet cuando él hubiera querido seguro hubiera decidido dónde ir y dónde no es que ya a mí me pasaba que pasaba con los viajes del colegio e incluso familiares que insistían que me enfermaran para que no fuera incluso decir que voy a casa de mi tía y decir no te puedo hacer algo desde ahí de mi sueño de estudiar fuera del pueblo y decirme que si me iba iba a dejar por otros si hubiéramos tenido criaturas en común esto hubiera sido terrible cuando aparece el hilo de la extorsión de la realidad subjetiva que es cuando empieza a negar a dar como una falta de credibilidad ni observación yo por ejemplo hablaba con un amigo que estaba preocupado para ayudarlo para que él ganara un campeonato que yo lo veo que está debajo entonces él le da la vuelta lo que dice que me estoy poniendo en su contra y el tío empieza a utilizar argumentos que se contradicen para marearme y para confundirme empieza a convertir argumentos que son triviales en unas razones profundas como llevar algo que no tiene tanta importancia como sus cordones de los zapatos para el campeonato de break down y yo tratando de convencerle tío lo importante es que te concentres para que no te pongas nervioso y puedas ganar y él decirme que entonces yo no estoy valorando su sentimiento que lo estoy minimizando o en una pelea reconocer que se ha equivocado pero porque yo lo he provocado y alternar elogios con humillaciones en breve tiempo hay una cosa que es muy fuerte de la escena de la película de crepúsculo cuando el vampiro una tensión sexual se acerca a la muchacha y parece que le va a besar el cuello que todo no está como ahí ya en un momento en que la va a morder y le dice despiertas el animal que llevo dentro o sea el tipo lo que está diciendo es si te pego un bocado si te llevo a convertir en vampira porque tú me provocas cuando aparece la estrategia defensiva que él ocupaba siempre las discusiones minimizando el daño que me es una broma que sólo con empujones que hace sin querer cuando fundamenta que lo que hizo porque yo le llevé a ese punto porque yo lo provoque cuando es capaz de racionalizar todos los hechos y sus conductas de una manera que justifica el comportamiento de él y hace que mi error se vea mucho más grande yo me quedo sin argumentos cuando debía el problema en el cheque que ese día estaba cansado o que había discutido con su padre o que le había ido mal en el colegio luego en el trabajo cuando niega la violencia incluso llega a decir que es mentira lo que ha pasado que se le ha olvidado o que yo me caí que me quedé inconsciente que no me ha tocado ya los últimos años que la violencia era mucho más matura y cuando aparece el chantaje emocional de si me dejas me mato porque la vida sin ti no tiene sentido y si te quedas a mi lado yo voy a ser mejor persona si tú me acompañas en esto en resumen esto es tan complejo cuando todo se mezcla cuando tú estás cada vez más rota te sientes más pequeña con miedo con poca fuerza de la retirada de la relación de ilusionarte cuando sientes que todo esto que pasa es por tu culpa que la que tienes que cambiar eres tú es cuando está ya está enredada en esa tela araña al principio del monólogo yo pongo el ejemplo como voy dejando de quitarme la ropa de juntarme con mis amigas la ropa que a mí me gusta juntarme con mis amigas y bailar breakdance y presentar el círculo que como te decía esta luna de miel acumulación de tensión y explosión si hubiera sido así de simple entonces la digamos como que la inútil sería yo pero la violencia es como una telaraña donde te enreda te atrapan te confunden te hacen creer que lo que te pasa es porque tú lo probamos de este tipo una noche de fiesta era capaz de llevarme de los tres metros sobre el cielo y bajarme la mierda en menos de un minuto os pongo el ejemplo el momento discolai vale el momento discolai por las noches las lentas a este momento de bailar y bailando y empiezas a mirar al infinito ya sabes que mirar contigo contigo mismo con el momento a los chicos y siempre mira donde no tiene actividad y empiezan a pegarme a empujar a pegarme bolsa delante toda la discoteca nadie hace nada es más la gente que se pone cobriendo de rodilla y la puerta de la discoteca a pedirle perdón me ha empujado voy a calmarlo voy a calmar así que acaba de dejar como una mierda frente a todo el mundo ha sido él para el proyecto lo puedo entender los abrazos que tenía de mi hombro acabó de consolando y estamos de puta madre hasta que la media hora se va y con él es donde va por el contigo que está solo bueno me pasa lo de antes de que estaba bien lo vio pero ya que he dicho que te pregunto una vez nada más para que hablar ahí e intentar a ver qué están hablando pero toda mi atención está pues si viene no viene pero que no viene y cuando viene para mí me hago como que nos importa me doy la vuelta me agarra por detrás que está de ser mejor aquí y digo ay que yo no voy a estar enfadada luego la hablamos vale otra vez súper bien y a la media hora cerro la discoteca nos vamos como los juricos y ya hay un último besito y los colegas andando a hablar de rap y tiene el nombre de un cantante y no le sale yo creo que estoy escuchando casi que les suelto la boca parecido por el nombre de cantante el otro me suelta la mano y mira con cantar a ella pues en el paso con sus colegas yo ponen detrás de él y el coño pues te lo checas tú y llamarlo hoy mío me tiene ahora ya cuando voy a mi casa lo ven aquí y me dijo que quiere que quiere que quiere porque le contáis de verdad que me hace tía 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 y hasta que mi madre me dice niña yo que estoy demasiado y ahora que he hecho que he dicho es que la culpa es mía porque si yo fuera perfecta estas cosas no pasarían yo para que ni lo pase a esquina y no ve que dejo de mirar o lo confía que se cantó en el fondo le cae mal lo hablo de rap con el peor de su grupo y cuando vaya mi madre como tendría que haber quedado aquí para demostrarle a él que yo por amor pues soy capaz de cualquier cosa no y si esto ha parecido poco en una noche de discoteca aquí se ha reflejado para ver los hilos que está hablando en esta ponencia ahora os voy a contar una de las peleas donde se ve la estrategia más perversa que es el silencio asesino que le llaman parte de la estrategia gaslight es cuando alguien te ignora durante muchísimo tiempo una de las peleas más gordas al principio fue por el breakdance que le digo tía antonio es que este paso de breakdance a mí me encanta pero yo quiero bailar pues en el suelo como los neves en el suelo como un tío que te va a caer que te va a caer yo sé que te va a caer y me caí me caí porque empecé a verme por sus ojos cuando él me dijo que la chica más guapa del mundo yo me lo creí cuando me dijo que era la más tonta y que no puede bailar brindán también me lo creí así que bueno yo no puedo bailar brindán porque esto es de chico y yo tengo una luz y yo más nerviosa que es no hay que no sabía no hay chicas lo vamos a arreglar lo siguiente que decimos es mucho que lo anterior está ahí porque nos pasa esto no viene esto no pasa porque al nacer de tu madre tenga el vínculo que tengas con ella te dicen de chiquitilla que te calles que te calles que te calles ya está mujeres artistas mujeres científicas mujeres astrónomas que te calles quiere escribir un libro con tu nombre de hombre el tiempo que te calles que te calles o te roba la palabra de forma sutil que este país para la clase de baile y así y antonio está ahora cuando lo mal porque pasa que te fue ya otro puedes comparar a la característica que te pega a mí para que me escuche, que tengo la novia la más bonita de mi oreja con una millón de ante todos mis colegas, a casa, eh Jesús, a casa, pero yo que he hecho un abrazo, no puede valer y me ha hecho daño, yo me escupio en el suelo, pero que Antonio, tú ves que va, podemos hablar, Antonio, 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 mira Jesús, podemos seguir hablando un poco más allá, que es que aquí huele, huele como a zorrilla, ¿no, tío?, como a puta, el mayor golpe, que me pegó medio de la primera vez, no fue cuando me intentó matar, que me intentó matar dos veces, el mayor golpe fue la primera vez que me insultó delante de todo el mundo, y lo que más me dolió, es que nadie le dijo nada, al revés, tú hasta coro, y aprendí de niña, el mayor insulto en tu vida por mujer, iba a ser puta, ahora yo pienso otra cosa, pero que me diga puta el tío, el que estoy enamorada, que hace media hora en el banco del parque, me dijo que era la niña de sus ojos, que ahora venga aquí, me escupa, me diga payasa, me entra, me está empujando, me pone daño, coberta la mierda, la cabrón, se suena apuntar, ese pequeñito. Ya se me queda la esquina, tío, esto es real, eso es real, es un tío manzanado, existismo, ya está, existe, psicológicamente los hombres sufrimos mucho más que las mujeres, coño, y eso no lo cuenta, oye Antonio tú me has tratado no, pero marica se ve que de un rato eh marica que eres marica yo maricón yo maricón eh pues hablas con mis colegas 5 minutos y ya voy que no me grites más que he dicho yo que ya está los huevos pues si aquí la mujer siempre te coloca no le estoy contando si de verdad yo era lo que decía Antonio de verdad como él decía yo hubiera estado aquí como victimaria y él aquí como víctima no hubiera gritado como me ha gritado porque si aquí alguien te da miedo no eres capaz de hablarle como me ha hablado pero cuando me hace ese ese eh como no me ha quedado en 5 minutos de hoy y si viene a hacer te juro con mi madre que te repito la cara y la gente besó y la también grita mucho a mí se están peleando los dos esta es puesta de los dos ese que escuchamos por la calle cuando te hacen y digo y el perro no está ah que jami te vas a caer chaval yo hija de la era de la igualdad igual que ustedes entonces una que igualdad es que las chicas tenemos que ser igual que los chicos no que los chicos rebajéis a ser vulnerable insensible como las chicas un tío grita yo también un tío pega yo también ahí nacimos las jolies las jolies las toquio las narolles tú que has cambiado a mí que te meto una tía con carácter no sé que lo que es un tío hay chicas no funciona no funciona porque te cansa no se duelen ni capaz cuando vayas por la calle es que un tío pero no es que diga chicas porque así que a ningún tío la ha pasado no creo que ningún tío haya ido solo con sus colegas al ver a una tía o un grupo de tías haya dicho ojo que a Juan yo me voy a ir en un vaso ojo de chicas y si vas a ir en un vaso que no y no para con nosotras como si no ha pasado cuando escuchamos este lo que hago es pasar es respirar lentamente y con su instancia segura le digo ay perdona me estabas hablando me vas a meter el qué perdona mira a todos los tíos que le he hecho esto de diferentes países de diferentes edades siempre me contestan lo mismo joven hija que asco a ti no era a ti no era digo toma siéntate la piensa artista pero cuando mi novio me hace ese como no me hagan 5 minutos te voy y si eres una tarde te juro con mi madre que te poniendo la cara esa frase la dije durante 2 horas es muy conocida porque yo que niña aprendí a esperar como la princesa del cuento y en 2 horas cada 10 minutos intentaba irme es como este no viene y yo me voy pero sentí la fuerza que me echaba para atrás lo mismo yo he dicho algo porque una ropa que no le gusta o hay algo de ayer y en esas 2 horas pasan 20 pensamientos en mi cabeza en bucle quedado mucho más conmigo misma que con él cuando pasan esas 2 horas que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho cuando lleguemos cuando lleguemos al parque hablamos también al parque había 10 minutos le hice varias preguntas y he callado pensé que al llegar al parque todo esto iba a pasar pero al llegar al parque pasa esto si estuvierais aquí os preguntaría que estáis aguantando demasiado porque el 3 contengo el público que el teatro online es tan complicado en este silencio que la gente empieza porque lo estoy haciendo súper incómodo yo le llamé a estos silencios asesino que me mando en vida ahora se llama luz de gas gas light son una sociedad primermundista hipócrita que ponemos nombres poéticos a cosas tan bestias con cada actitud a se quiere que haya que crecerán dos segundos como un monólogo hasta una hora si le daba la gana si te estás pasando mira la cara Antonio mira la cara joven tío que después te quedas esta noche y ya te pregunto yo no diría ni a la cara tío mira la cara joven tío oye aquí dan como un poco de ganas de dar a que es una raspa ahí en el aire para que el tío grite diga algo y ahora porque a cada acción siempre le viene una reacción y mi novio reacciona así no no está ni entrando ganes que le dé una más es que mi hoste me va gratis tiene un objetivo que el tío hablare como se quiera callao empieza a pegar la empuje empieza a pegarle voces Y le acabo pidiendo perdón yo, señoras y señores, cuando el que me ha tratado como una mierda toda la noche ha sido él. ¿Cómo consigue el tío en cinco minutos dar la vuelta a la situación para que la loca, la mala, la histérica, la violenta, acabe siendo él? Le voy a decir, Antonio, eso, vete, 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 le tome con la palabra en la boca, vete. Yo quiero hablar, pero me estás agobiando, me estás agobiando, venga, venga, aquí dame un beso. No tengo ganas de dar un beso a mi novio, pero como es mi novio, me entendí que las parejas cuando se pelean, se dan un beso y se van a la cama, pero eso es mentira. Cuando tú estás cabreado, tú no quieres decirme un perro horrible, pero es mi novio, no me da un beso, me lo roba, que es más romántico. Anda, siéntate, siéntate. ¿Qué te pasa, Antonio? No me pasa nada, tú sabrás lo que me has hecho. ¿Qué te ha hecho, Antonio? ¡Eh, son mi forma, que son mi forma! Yo te estoy dedicando, pero si no te callas, si no te callas, mira, cuando tú hablas, me quedo que te respeto, pues respétame, respétame. Te dan ante todos mis colegas, ¿eh? Antonio, marina, me encanta. ¡Ah, que son mi forma! Les dije que el Jesús me coge dos pasos. Ah, que ella no se acuerde, la Virgen santa la cabeza, que ella no se acuerda que me coge dos pasos. Yo soy una mierda. No puedo ir a brindar si a alguien me lo recuerdo, ¿no? ¿Soy una mierda o qué? ¿Soy una mierda o qué? ¡Se me cae la mierda o qué? No me hagas la mierda, Antonio. ¿Qué te hagas la mierda, Antonio? Por favor, yo no pienso que soy un hombre negro de que me habla. Es imposible hablar con alguien. Que te hagas en este tono de voz. Mucho menos recordar si lo del paso me lo ha contado, no me lo ha contado, o es una conversación de otra tarde. No, Antonio, no me hable así, Antonio. Me está gritando. No me grites. No me grites. No te quedas callado por joderme, ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo. Que no te pasa nada. Toda noche me has dejado sin hablar, Antonio, algo te pasa nada. ¿Qué me dice el periodista, tío? ¿Pero qué estás diciendo palabras en tu obra que no son mías, Antonio? Yo no he dicho eso. No, a mí no me has contado nada de paso de tu amigo, ¿eh? No me has contado nada. No me grites, Antonio. Déjame. Déjame que te explique. No, yo no pienso que sea una mierda. Yo no pienso que sea una mierda, tío. Déjame hablar. La primera vez que fui a la psicóloga, le dijo, Mari Carmen, me dijo, Pamela, ¿tú no me recuerdas las peleas con tu novio? ¿Tú qué sensación física recuerdas? Digo, Mari Carmen, yo me acuerdo que me temblaba el cuerpo del coraje. Porque el tío que no me dejaba hablar me dice, no, cariño. No temblabas por coraje, temblabas por miedo. No es normal tenerle miedo a la persona a la que amas. Sin embargo, desde que somos criaturas, hemos normalizado de que quien te cuida hay que respetarte, pero con un poquito de miedo. Apaga el teléfono. Soy incapaz de apagar el teléfono porque estoy muerta de miedo. Y el miedo te paraliza y te bloquea. Pero mi novio no ve el miedo. Mi novio ve que estás gilipollas. Que lo tiene aquí. Que lo tiene aquí. Y a ti a tu última mente ni te acuerdas lo que te cuesta y me pones las cosas. Macho, te folla a otro, ¿qué? Llamada a perdida de Alberto. No, no es tu rodilla. Yo es que soy gilipollas y me chupo. Soy gilipollas y me chupo. ¡Oleo! Tira el teléfono al suelo por no golpear más niña. Golpea el banco del cuerpo cuando estoy sentada por no golpear más niña. Es capaz de reventarse en la pared más próxima cuyo mensaje es mira lo que me hago por no hacerlo. Cuando vamos en la moto o en el coche le digo tío Antonio me estás moviendo. Baja la velocidad, por favor. Tío Antonio, por favor, baja la velocidad que me estás moviendo. Sube la música y empieza a cantar. Me voy, Antonio, me voy. Me voy porque es verdad que yo te pego, tú me rompé el móvil. Estamos locos, Antonio. Y ya hemos terminado, no podemos seguir así. Me voy a mi casa, ¿eh? Se ha acabado esto. Que ya sabes de dónde vivo. ¿Qué quiero en el fondo? Cuando le digo qué quiero. Pues que decirle voy a mi casa, ya sabes dónde vivo. Es decirle, venga a buscarme. Yo por eso para mí era hoy tan importante, Pili, exponer la tela de araña. Rociar agua sobre ella para ver los hilos y ver la trama. Porque recapitular no es recordar de forma dañina. Porque estos episodios que yo he ordenado, incluso he convertido en una obra de teatro, he tardado años en poder ordenar todo lo que para mí era una maraña enredada de recuerdos, mezclado, incluso olvidado. Muchas mujeres me preguntan que cuándo se pasa esto. Por eso yo he tardado años en poder elaborarlo todo. Por eso nos llaman locas. Porque nos acaban confundiendo y anulando tanto en esta tela araña. Que contamos las cosas de forma inconexa. Por eso avanzamos y retrocedemos. Y parece que no estamos bien de la cabeza. Porque esa locura, que no es una locura, es una secuela de la rotura, de esa taladrera de la psique, que te hace creerte lo que él te dice. Es muy importante recuperar, reinventar tu propio ser, tu esencia, tu sonrisa. Recuperar tu confianza en ti y en lo y en las demás. Aprender a resolver tus conflictos, tus miedos. Pero yo no sé para que esto se haga sola. Nunca nadie puede resolver esto sola. Ni un hombre que haya vivido otro tipo de violencia. Porque siempre quedan flecos sueltos del trauma. A mí me sirvieron mucho las terapias individuales, pero las que me dieron fuerza fueron las de grupo. Cuando veía a otras mujeres que le han vivido lo mismo que yo. Si tú crees que colocar la ropa, que ordenar tu trauma, es doblar la ropa, meterla dentro del armario, lo bonito es que en un cuarto nos gusta ver el armario, hacer raícos, ¿no? Y dejas el armario abierto con la ropa puesta, pues cada vez que pase alguien, que pase algo, esa puerta del armario se va a mover y cuando pase un tiempo, al no tener la grasilla, va a chirriar. Cada vez que te ocurra algo, ese trauma te va a golpear por dentro. Por eso es tan importante sanar la violencia y no llevar luego la rabia a lo que hacemos. Mucha nos pasa acá. Es cuando pagamos con parejas que no son como nuestros maltratadores y nos convertimos en la antoñita. Y hacemos escenas muy parecidas a las que he hecho yo, pero de otro nivel de violencia. Y hasta aquí llega un poco esta ponencia teatral. Qué bien que hayas estado ahí, Pili, porque me he sentido muy acompañada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y también a Julia, que está sin foto, pero aquí está. Y a toda la gente que está conectada. Muchas gracias. Ahora, si tenéis preguntas y comentarios, estaría guay que lo hicierais y que Pili me las vais preguntando. Vamos conversando nosotras, si te parece. Sí. Yo creo que ya se me oye. Bueno, Pamela, pues es que yo estoy muy emocionada, como siempre. Mira, me dan ganas de reír, de llorar, porque es que... Es que... Sí. Bueno, gracias a ti, porque entiendo que volver a poner el cuerpo, ¿no? En lo que cuentas, pues es un esfuerzo. Y lo haces por lo que tú dices, ¿no? Para que nos demos cuenta que somos muchas, que no es nuestra culpa, que es que nos han educado para que nos callemos, para que nos responsabilicemos de la felicidad de otros, ¿verdad? Y, bueno, gracias por eso, porque muchas veces son cosas, como tú dices, muy físicas, pero muchas veces son cosas muy sutiles. Hacernos sentir culpables y responsables de su felicidad, culpables de todo lo que le pasa, ¿no? Y cómo ese amor romántico nos hace tanto daño. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, yo quiero contarles las peleas cómo me va pasando de un lugar a otro y, claro, quizás explícita o más la violencia, porque en estos tiempos de confinamiento estoy segura que lo que ocurre dentro de las relaciones machistas, confinadas, hay más violencia que amor, hay más malestar que el perdón, ¿no? Porque los ciclos se hacen más cortos, los momentos en que el maltratado lo reconozca, pero es que si alguien no ha pasado esto, yo creo que sí se puede entender, hay gente que no quiere entender, es que se mezcla con cuando te empiezas a decir cosas tan bonitas, te dice que va a cambiar por ti, que no lo dejes, que empiezas a chantajear emocionalmente, que tú te enganchas a eso no porque seas tonta, sino porque has aprendido que amar es eso, amar desde la dependencia y no desde la libertad y el respeto, ¿no? Eso que dices es súper importante, ¿no? ¿Desde dónde? Porque la palabra amor es que resulta ya tan vacía cuando a veces, ¿no? La mujer dice y nos preguntamos, ¿no? Es que me habrán querido, pero con todo lo que me ha hecho aún me quiere y luego me quedo pensando y digo, ¿pero de verdad nos importa si nos han querido? ¿No cómo nos quieren? ¿No será cómo nos quieren? Porque amor es una palabra que cada persona le da un sentido, le da un significado y cada uno quiere desde donde puede. Una persona, un hombre egoísta, egocéntrico, quiere desde allí, quiere manipular. Entonces, ¿desde dónde queremos? Aquí no es tan gratuito. Es que te quiero, no, no, perdona. Y yo te quiero a ti, la cuestión es cómo nos queremos, ¿para qué? Para desayunar. Exactamente. Es que hay cosas que son, yo en el monólogo también lo digo, que hay miles de cosas que son imperdonables y que nos han enseñado que hay que perdonarlo todo y por amor no se puede perdonar todo. no se puede. Hay que construir eso del amor y como tú dices, no todos los amores valen y hay amores que no. No merecen esa palabra, pero bueno, si se la quieren dar, es que se la den. Pero no merecen. A ver, que creo que aquí nos están diciendo que yo también me pongo a hablar contigo como solo te veo a ti, como si estuviéramos aquí. ¿Ok? Aquí no todos hablamos, sí. Que quieren decir cosas de todo el mundo. Entonces, a ver, voy leyendo. ¿Vale? Hay una cosa que me ha gustado mucho. Jolín, es que hay un montón de comentarios. Bueno, a la gente que se ha conectado también, que está haciendo sus comentarios, muchas gracias. Y a toda la gente que ha compartido el evento. A ver, espera, que cómo con el trabajo que ella hace con los jóvenes de hoy en día está viendo algún cambio, ¿no? Dice que si tú estás viendo gracias a todo el trabajo, no porque está, tus obras las hacéis mucho con gente adolescente. Nos preguntan qué cambios estás viendo, qué cosas te pueden ver. Pues, es que en 17 años ha adaptado mucho. Pero digamos que yo he visto un avance y retroceso en todos estos años y avances más rápidos y otros han sido más lentos. Está claro que la inmensa mayoría de las chicas se sienten identificadas con el monólogo. Muchas me dicen, mira, yo viví monólogo y salí de la relación con mi maltratador. Lamentablemente, en los dos últimos años en el Estado español la dio como un repunte de la masculinidad hegemónica, digamos, del macho alfa, muy promovido por ideología más conservadora y muy antifeminista y muy antimujeres y muy antiderechos humanos. Entonces, muchos chavales jóvenes pues que antes podían, digamos, como cabrearse porque yo cuando hago de tío pues es como que muchos se ven en el espejo, sean rapes o breakes o no, pero se ven en el espejo de esas formas que yo caracterizaba ahora, que interpretaba ahora. Entonces, se cabreaban pero desde un lugar como como debatible, abierto a, bueno, no sé cómo es, pero ahora ya se, se, tienen discurso, lamentablemente tienen discurso, pero que escuchan por sitios, por las redes, por sus casas, por la calle y que lo rebaten desde un lugar muy violento. Pero yo confío mucho, confío porque cada vez hay más, más conciencia de la palabra feminismo en cuanto a, en cuanto a equiparable con derechos humanos. Y, sí, en ese sentido es interesante que dices que hay movimientos hacia y movimientos en contra. Siempre ocurre, ¿verdad? Cuando se producen los grandes cambios en la sociedad. Hombre, el femenismo viene como a desmantelar todos los privilegios, Pili, entonces eso no nos va a ser tan fácil porque el patriarcado como estructura lleva más de 21 siglos. entonces no va a querer que tan fácil se nos, ¿no? Claro. La desigualdad es lo que realmente hace que esto funcione, ¿no? Y el capitalismo que se ha con el patriarcado hace que esta desigualdad se mantenga. Claro. Y, como tú dices también, ¿no? De alguna manera el darnos cuenta de que, claro, cuando estamos en ese tipo de relaciones y las exponemos o nos sentimos mal, no tienen ninguna ganas a priori. Sí que, como tú dices, ¿no? Hacen el acto de romántico, de perdóname, pero luego en el fondo está siempre ese querer dominar y someter, ¿verdad? Que serían como dos palabras que lo explica, bien con la violencia directa o con el silencio. Exacto. Que ahora se tiene que estar dando todo a la vez. Pasamos tantas horas en casa. Exacto. Pero la cuestión es dominar y las estrategias son muchas, ¿no? Sí, las estrategias son, como habéis visto, todo lo que estoy contando del silencio asesino, de la confusión de la pelea subjetiva cuando empiezas a plantearte que tú te la has inventado, que estás exagerando, que no está tanto. Por eso, ojalá que en estos tiempos tan duros que muchas mujeres están enfrentando toda esta violencia, que muchas criaturas enfrentan abuso sexual con sus propios padres en este confinamiento, pues todos los teléfonos que estáis poniendo a disposición, las instituciones que os estáis implicando, que si no podemos llamar porque nos da mucho miedo, las vecinas y vecinos que estamos al lado nos va a tocar tener esos oídos puestos y esos ojos puestos en la violencia, intervenir. Muchas seguramente y ojalá, y lo espero, que justo por este confinamiento se estén dando cuenta que realmente con la persona con la que están no es el amor que se habían creído que era, ¿no? Y que a veces esa dependencia económica que existe, y existen muchos casos, hay maneras de salir de ahí, hay redes que te pueden ayudar a salir de ahí, pero nunca sola, por eso te da tanto miedo y decir, ¿pero yo cómo lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a dejar? Si uno me mata o se mata por mí, ahí es con el que pedir ayuda, la idea de prevenir la violencia justamente es para no llegar a eso. Claro, y como tú dices, ¿no? Realmente, cuando ya se empieza a nombrar y dices, ya voy a contar, te das cuenta que sí que hay muchos apoyos, es cierto que aún deberemos seguir haciendo esfuerzos para que nuestra sociedad apoye más, como tú dices, la cuestión económica, porque claro, cuántas mujeres, como tú también dices, si hubieras seguido con él, no te hubiera dejado trabajar, no te hubiera dejado trabajar y cuando te hubieras separado no hubieras tenido él. Entonces, esa violencia económica que siempre se da tan invisible, tiene que estar y los estados y los gobiernos tienen que apoyar a él. Y luego, pues es cierto que luego yo creo que todo el sistema más de atención social, el apoyo, ¿no? de la casa de la dona de Torrent, como todas las casas de las donas y de las mujeres, pues ahí sí que estamos siempre, ¿no? Intentando acompañar y hacerlo siempre, porque también desde, desde ese son, ¿no? Desde mujeres a mujeres, ¿no? Desde victimizar, ni, ni, ni como esas preguntas tan horribles, ¿no? Que a veces hacen en los juicios y ¿por qué no denunciaste antes que crea algo? Sí. Yo, bueno, luego lo digo mucho, que es que suerte todas las generaciones y la, incluso generaciones mayores que yo, porque tienen estas casas de las mujeres que en mi época no habían. Cuando a mí me pasó esto y llega al centro la mujer de Málaga que estaba casi que recién abierto en el 2003, o sea, que no se hablaba tanto de esto, no había tanta información y ahora hay mucha información y mucho apoyo. Y esto que tú dices además es muy importante, Pili, nadie te va a juzgar en un espacio así, nadie te va a juzgar. Y es el mejor lugar para sanar todo lo que te ha pasado porque tú sola no te vas a quitar el dolor y el trauma de lo que has vivido. Que lo importante de esto es que la persona a la que tú confiabas y amabas es la misma persona que te ha taladrado la psique, que te ha machacado por dentro, que te ha matado por dentro. En mi caso yo estuve muerta seis años por estar con un maltratador. Entonces, si fuera un desconocido a lo mejor sería más fácil de identificar, pero como alguien que tú le has puesto tanta energía y te has enamorado incluso en un momento te cuesta reconocerlo. Pero para eso está la terapia también, para poder ver que a otras le ha pasado y te sientes menos tonta, te sientes que no es culpa tuya, que no tienes que tener vergüenza, que no es que valgas menos. Ahí está. Entre todas juntas, como dices, lo de los grupos de apoyo son muy, muy importantes. porque ese quitar esa cuestión de la víctima, no es la víctima, que se sufre por desgracia violencias en algún momento de tu vida, pero somos muchas más cosas. Sí, exactamente. Se sufre violencia, pero no somos víctimas. Por desgracia, hemos sido víctimas en un periodo de tiempo. Yo fui víctima de violencia machista. Es una joven también con muchísimas cosas. Entonces, desconstruir eso que hace mucho daño, porque parece que las víctimas siempre son raras a las que les pasan. Aquí nos pasa a todas. Bueno, voy a contarte. Voy a aquí. Aquí nos preguntan. Las personas que tenemos que acompañar, nos preguntan, saber cómo podemos acompañar el camino de sanar. ¿Qué pistas para la gente que acompañamos los caminos junto con mujeres y les ayudamos a sanar? ¿Qué claves te ayudaron a ti? A mí, pues, que Mari Carmen hablaba muy parecido a ti, mi primera psicóloga. Tú eres una Mari Carmen también. A mí, cuando una psicóloga se me pone enfrente y me mira desde el horizontal, ya es una clave. ya es una clave que yo digo, me abro y puedo hablar con esta mujer. ¿Por qué no me estás juzgando? Se está poniendo en primera persona para decirme a mí, incluso, que tú puedas contar. A mí, que Mari Carmen alguna vez me contó alguna agresión sexual que tuvo, que contó algún maltrato que tuvo con algún novio y a mí, cuando ella me contaba primero eso en la terapia y después eso se le contaba yo. Entonces, no sentía distancia con ella. Claro, ella haría sus técnicas en el sentido de cuando tú acompañas tanto dolor tantas horas al día, tienes que poner tu distancia para cuidarte y autocuidarte porque escucha mucho daño de la gente. Pero en el momento de abrirse y decir estoy aquí, esa escucha y esa manera incluso de... También Mari Carmen alguna vez se enfadó conmigo cuando yo quiera dejar la terapia. Decir yo ya estoy jurada, me voy y me daba algún golpe en la mesa diciendo, ¿tú te crees que estás lista? ¿Te crees que te puedes salir por esa puerta como ya no vengo más cuando te vete falta un montón por recorrer y esa rave que tiene que transformarla que fue Mari Carmen que me dio la idea de hacer este trabajo no solo ven en los golpes, ¿no? Pero desde... Si alguna vez me tiene que decir enfadar, ¿no estás preparada? Me lo decía también. No desde... Pero lo hacía con un... No sé, con mucho salero, con mucha gracia que no lo notaba yo como un regaño de madre sino como un también... No ser todo el rato condescendiente conmigo. Creo que una de las cosas para que no revictimizarnos es justamente no ser condescendiente. Y si te cuento un episodio de que en mi casa con mis compañeros de piso estoy pegando golpes en la cocina y que le cuente a la psicóloga es que mi amiga me ha tenido miedo, pues Mari Carmen a mí no me miraba con cara de claro como ha sido maltratada por eso lo hace. No, me miraba con la cara que te sientes bien y yo ahí decía, hostia, ¿no? Yo creo que el no ser condescendiente también ayuda bastante porque te hace más humana a ti. Decía, a ver, tengo que sanar esto pero tampoco andar todo el día y que la gente me cargue en brazos, ¿no? Claro, sí, la condescendencia yo además estoy convencida que es una violencia implícita. Tú a veces también con el tema hablas del infantilismo, ¿no? Infantilizamos, ¿no? La condescendencia es igual de perversa porque si tú a lo que tú siempre haces así, desigualdad. La condescendencia es desigualdad porque aquí ¿quién de nosotras puede decir que está libre de violencias ni de cagarla ni de equivoquien? Y aquí estamos, por eso somos feministas, ¿no? Exactamente. Bueno, más cosas. A ver, hazlo todo, te felicita y lamenta que esto no llegue a más gente, sobre todo a nuevas generaciones. Luego, la Irene Estchulia pregunta ¿qué consejos dirías a las mujeres que están sufriendo ahora estas violencias o que sospechan que las están sufriendo? El primer paso que sea verlo o empezar a sentir en tu cuerpo de que ya lo reconoce y que sientes que estás lista, creo que lo primero que podemos hacer depende de la relación con el maltratador, depende de dónde viva, depende de cómo es la edad que tú tengas, muchas condiciones, ¿no? Pero creo que la primera sensación es yo esto sola no voy a poder manejarlo, así que es pedir ayuda. No es como, bueno, ya lo he visto, ahora cojo la madre, te salgo por la puerta y me voy. No, porque además te pueden incluso hacer dos peligros. Es buscar ayuda que no solo es ayuda institucional o formal, sino que puede ser en tu red de amigas de cienes familiares que incluso habrás perdido. Pero es decir, tú dices, ¿cómo voy a llamar yo a mi hermana que llevo yo sin alame con mi hermana a diez años? Pues llámala. Con mi amiga fulana que le dejé hablar hace tanto tiempo, pues tú llámala, ¿no? Porque de estar ahí y hacerle sentir sobre toda la gente que no estemos dando cuenta alrededor, ya empezar como a mandar mensajitos o de vez en cuando cosillas que ya la hagan despertar. Pero está claro que sé que hay institucionalmente redes para que tú ahora que estemos confinadas puedas salir de tu casa. Hay pisos de acogida para mujeres que están enfrentando violencia y que denuncien y que salen de ahí. O sea, que de poder se puede. Y siempre arropada. Y que no un camino de rosa, la sanación, tampoco es que palabra sanar, piensas que te pasas por un camino de pétalos de rosa que llega a una bañera de leche a meterte, llegará ese momento. Pero en el camino, lo mismo que estás viendo pétalos de rosa de tu sanación, te vas encontrando con piedras que al pasar por ellas, pues claro que te hace daño. Pero es que justamente sanar es eso. Volver a enfrentar, para recapitular que lo que he hecho que ha sido recapitular la maraña es ordenar lo que te ha pasado, verlo y empezar a ir soltando, ¿no? Pues yo creo que es fundamental pedir ayuda y más en estos tiempos. Sí, y como tú dices también, las decisiones, es normal, ¿cómo se va a tomar una decisión de un día a otro cuando a veces, pues, ocho años, treinta años, veinticinco años, con hijos y con hijas, nadie se tiene que forzar a tomar una decisión deprisa. Hay que llamar, hay que atreverse a hablarlo, porque cuando estamos en la escucha telefónica, ahora que es telefónica, no vamos a decir denuncia, a menos que haya una cuestión física, vamos a decir, estamos contigo para ayudarte, para que no te sientas sola, para que vayas reencontrándote con todo lo que quieres, como tú dices, que se pierde, para que se quite sobre todo, ¿verdad? Culpa y vergüenza, que son dos cosas que hay que quitar enseguida, culpa y vergüenza. Exactamente, sobre todo, Pili, decirle a las mujeres que justo cuando están por verlo y por tomar la decisión, nadie nos va a rescatar, ya no lo hizo el maltratador, no va a venir ninguna psicóloga a rescatarnos, tenemos que ser nosotras las que demos el paso de hablar, porque si no hablamos, aunque a veces, como digo, los vecinos escuchan algo, hay que intervenir, pero si tú no buscas, no das el primer paso, no puedes esperar que la psicóloga o una amiga toque tu puerta, que a lo mejor alguno la habrán intentado, sino tiene que ser de ti, que ahí ya empiezas tú a sentirte, incluso dentro de ese malestar y sentirte como una mierda, tú del primer paso y te empiezas a dar fuerza a ti de, venga, voy con todo, venga, vamos, porque esa fuerza la tenemos toda suerte y como está rota no la ves, pero tu fuerza está ahí, porque una de las cosas más fuertes que ya aprendí en terapia es que una mujer que enfrenta violencia machista es mucho más fuerte de lo que nos hacen creer, porque para aguantar esto durante años hay que ser muy fuerte como persona para aguantar la violencia un día tras otro. Y cuando te das cuenta de esa fortaleza es como ahora. Sí, voy a seguir, a ver, Iracho Gorgia pregunta qué estrategias hay para no retomar una relación una vez dejada. Ay, qué complicado, pero que siempre te llaman por teléfono llorándote, siempre te lloran y te dicen ay, vuelve conmigo, a mí me sirvió mucho la tierra de por medio, eso me fui 300 kilómetros más lejos, también tenía otras posibilidades, era estudiante, era universitaria, entonces, claro, pero si no existe una tierra de por medio física que sea tangible los kilómetros, intentar de manera simbólica ponerlos tú. Es decir, yo de verdad que quitaría todas las redes sociales, WhatsApp, números fuera, o sea, de hacer como un ejercicio, porque la dependencia emocional justamente la palabra dependencia es como cuando vas a dejar de fumar, o vas a dejar algunas actitudes tuyas, entonces, como ponerte bloques, porque retomarla es muy fácil, porque él va a venir a decirte perdóname, va a venir a llorarte, va a venir, te juro que esta vez sí que he cambiado, y otra estrategia es que, miren, cuando nos han roto tanto, de verdad que es muy difícil que tú perdones eso, es que si no te sale ahora te va a salir después, es muy difícil, y no te mereces que alguien que te haya tratado como una mierda, que te haya dicho payasa y otras palabras mil y una vez, que te haya empujado durante una pelea, que te haya agredido sexualmente, que te haya empujado, bueno, todo lo que contan del monólogo, no te mereces perdonarle y volver con esa persona, y cuando tomas conciencia de eso, ya da los siguientes pasos, ¿no? bloqueo de redes, bueno, todo lo que significa poner como kilómetros de por medio, alejarte de la gente incluso en común, a veces se pierde mucho amigo, tú ya lo sabes, pierde amigo en común, pero a lo mejor esa gente no era para ti, y no te preocupes que en la vida hay muchísima gente que está dispuesta a conocerte y a quererte. Sí, la vida sí que es muy larga, ¿verdad? Y todas las cosas que se quedan atrás es porque se tienen que quedar atrás. Luego hay muchas cosas que vuelven, como tú dices, a mí me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que no hay que tener apuro de volver a contactar con las amigas, con los amigos, con la gente familiar, porque siempre hacen, siempre, no sé cómo, pero nunca se llevan bien con nadie de la familia tuya, nunca. Ellos sí, ¿no? No les caen bien nunca ni tus amigas ni tus amigos, ni tu familia, ni tu vecina, colega, no. Es que los maltratadores lo hacen justamente por eso, por tener el control total, ¿no? Los hombres que son así justamente lo hacen para que tú te quedes lo más sola posible porque si estás rodeada de gente no te puede gastar broma delante de mucha gente que te conoce porque lo van a oler. ¿Por dónde va? Y luego la telaraña esa, ¿verdad? Que es la telaraña de la culpa también, ¿no? La culpa esa que se queda, porque además está bonito lo de la telaraña, bueno, bonito, en el sentido que es verdad que se te nubla la razón, se te nubla y lo de la culpa te lo crees y lo interiorizas y es que todo es tu culpa. Es el mecánico de la violencia que interiorizamos desde que somos criaturas y se te cae el chupón al suelo, que estás como un chupacho y se te cae el chupón y la adulta que está a tu lado, ¿pero qué haces? Que estás tonto, ¿por qué tiras el chupón? Y tú asocias que el que tú hayas cometido un error normal de humano, aunque sea una criaturita, que tires el chupón, asocias que la adulta y adulta que lo ves enorme y diciéndote ¿por qué haces eso? Desde ahí empiezas a asumirlo de la culpa. Entonces una relación íntima, sexoafectiva, de amor romántico por medio, esta culpa crece mucho más. Y esa es que la que tiene el problema eres tú y no él. Claro, y el tema luego de las mujeres, que la culpa nos la marcan ahí. Somos las culpables del bienestar y del malestar de la humanidad entera. Sí. ¿Por qué es eso? Porque a ellos no se les interpela con la culpa. A ellos no se siente que tienen la culpa, se sienten responsables de toda nuestra felicidad. La culpa es una cuestión femenina y ahí tenemos que ser como unas espías de nosotras mismas y decir aquí culpa, perdona, perdona, pero, pero no, pero es lo que tú, lo que tú dices, que como se junta con ese amor y con la persona que quieres, es muy difícil poner la palabra maltratador a una persona a la que tú quieres, ¿no? Esa palabra. Es una palabra muy fea, ¿no? Y suena como a alguien más, como nos la han pintado siempre como un monstruo sin rostro, grande, que te, ¿no? Dicen, no, si el que tengo aquí al lago es guapísimo, lo quiero, me quiere, cuando enamoramos, las fotos que yo tengo de esos viajes, de esos momenticos, te cuesta mucho ponerle ese nombre, ¿no? Pero hay que atrevernos, hay que atrevernos porque no me parece la pena que nos quiten una vida. A ver, no se dice, a ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Clara Mediterránea nos comenta qué potentes e importantes mensajes estás dando, Pamela. Claro. Te recuerda esa culpa que la acompañó después y a todas partes, porque se sentía luego culpable de haberlo dejado. Exacto, todas nos sentimos culpables de dejarlo. Sí, sí. Culpable de haber dejado también a las amigas, ¿no? Que es lo que tú has comentado, salir de estos procesos, pues es verdad que es bueno decir que no son fáciles porque hay que desprenderse de tanta culpa, de tanta vergüenza y esas... De tanto dolor, de tanto dolor, de tanta ansiedad que tiene en el cuerpo, de tantas noches sin dormir, de la frustración, de decir, ¿por qué has pasado todos estos años y yo no me he dado cuenta que estoy tonta perdida? Todo eso, por eso es que el camino no es de rosas, pero merece la pena mucho, ¿eh? Os lo juro que merece mucho la pena. Sí, sí que merece la pena por lo que tú dices porque como somos muchas las que hemos podido, ¿verdad? Pues entre nosotras decimos, pues sí, pues duro, pero pues merece la pena y en el camino nos encontramos. Exactamente. Julia también, eh... Julia, ídolo, hay una persona que nos dice aclarar también el hecho de la sanación sola porque nos pregunta una misma se puede sanar sola porque a veces nos da ese apuro también como tú has dicho, ¿no? Para qué se lo voy a contar a nadie, no quiero preocupar, ¿no? Esa culpa que hasta nos impide preocupar luego a nuestra gente querida y también para adentro, ¿verdad? Es que no quiero que sepan lo mal que estoy. Culpa, para... Preculpa en el sentido que para no hacer sentir daño a nadie se lo traba. Entonces, ¿pero se puede una sanar sola, una misma? Yo ahora ocupo herramientas que aprendí en grupos para hacer cosas que hago ahora en mi presente, que sigo sanando muchas cosas, por eso hago el monólogo de no solo ver los golpes porque sigo sanando no solo mi violencia sino que creo que más violencia incluso de mis ancestras o yo no sé, pero porque ahora ocupo herramientas que aprendí en terapia y ahora, incluso yo tengo un terapeuta todavía a nivel actual, pero para mí lo que me sanó fue los grupos de ver a otras mujeres que ven vivir lo mismo que yo, eso fue lo que a mí me sanó. Algunos libros también que me gustaron que tenía yo mi cosa individual pero lo que a mí me daba como el click y el ver todo y empezar a colocar mis piezas y desemarañarla era con ver a otras mujeres en un grupo de mujeres que ven enfrentar violencia machista. Después tú te llevas a tu casa y tú lo haces pero alguien tiene que llamarte por teléfono y tú llamas por teléfono para decir hoy este ejercicio que me pusiste Maricarme que era mi psicóloga Pili en tu caso Pili este ejercicio que me has puesto que hoy me he levantado llorando un montón y no puedo pero está Pili ahí detrás del teléfono es que si no no puedes hacerlo solo ¿no? Claro y luego y luego esto que te dices cómo lo has convertido en tu faceta lo has podido convertir en parte de tu faceta ¿no? que en psicología así lo llamamos sublimar es convertir el dolor en la creación y luego esa parte de decir que sirva a otras ¿verdad Pamela? que sirva a otras ese es el legado que Maricarme me propuso hacer que es como para que sirva a otras pero si todo por la rabia que a mí me daba decía a mí esto es porque no me lo han contado antes si me lo hubieran contado antes yo no hubiera pasado tantos años con Antonio yo perdí los mejores años de mi adolescencia porque nadie me había contado esto ¿no? y a veces no hace falta que estudies teatro un libro pero hay que escribir tus memorias puede ser tan terapéutico que tú escribas tus memorias aunque sea para ti de igual si otras publicas o si no más hoy con internet que tantos blogs en internet que puedas publicar tus cosas pero justamente para que sirva a otra es decir es que no tenemos por qué sentir vergüenza hay que contar tiene que sentir vergüenza quien es maltratador y agrede otras personas ellos tienen que sentir vergüenza sí yo también creo que escribir y además escribir colectivamente que es algo del grupo que nos habíamos propuesto por ejemplo en la campaña que luego veréis que hemos hecho con Alia con casa de la dona del teléfono la idea los mensajes que hemos puesto no hemos puesto esa interpelación víctima del sol no sino que hemos puesto me di cuenta y son frases de ella me di cuenta de que merecía ser feliz me di cuenta que al final es darnos cuenta y no estamos solas y somos muchas eso son frases de ellas entonces en los grupos también intentamos reflexionar y decir cómo nos tenemos que entre nosotras generar estas redes de apoyo que vayan a más que lo que nos pase que vamos a generar discurso narrativa narrativa más allá de la vergüenza y de la culpa y más allá de ser víctima en el sentido ese de que encapsula quiero decir porque víctima evidentemente si está en la legislación para entrar en todo un proceso también necesario pero sin esa victimización y esa encapsular a las mujeres encapsularnos no eso para nada mira Ana Esmar y Locañadas nos felicitan por estos espacios dicen que también están amorosos Pamela sí porque la verdad es que yo agradezco tanto a la gente que se expone su cuerpo con su experiencia me parece una de las cosas más bonitas cuando la gente como tú por tantos lugares te expones digo exponerse en el sentido que tú revives y lo haces porque crees en eso claro pero como yo sé que lo que hago es que también va a ayudar a otras personas pues también me reconforta es como un ir y venir de agradecimiento o sea gracias también por ustedes escucharlo y abrirse a ustedes por haber reconocido este espacio también Pili a Yulia toda la casa la dona de Torrent que nos apoyemos entre nosotras pero está claro que la rabia me trajo aquí la rabia es un sentimiento que hemos negado mucho y que es tan potente como el amor Frida Kahlo hizo obras hermosas desde la rabia y desde el dolor porque el arte es lo que tienes que tú canalizas será prácticamente un montón de cosas y lo hago justamente porque dentro de esa rabia es como bueno pues yo esa rabia de por qué perdí mi adolescencia por qué hay mujeres que me importa perder su adolescencia perder su vida con maltratadores pues ponerlo en el monólogo para decir por favor mírenlo y ya cuanto antes párenlo que mi idea ¿sabes cuál sería? pues me encantaría que los maltratadores vieran este vídeo se reconocieran y dijeran pues deja de ser así claro para que cuando exactamente ella se va una se va del maltratador pero el maltratador se va con otra entonces a esa otra si nos llevamos nosotras con otro monólogo taller, charla es como que el que tiene que cambiar es él María José Guerrero nos pregunta ya la última pregunta ¿en qué momento entendiste que necesitabas ayuda? pues yo lamentablemente sufrí un shock de estrés postraumático y ahí se me reflejó una crisis de ansiedad que tuve en un momento en que incluso me desmayé y verbalicé cosas muy duras que me había hecho Antonio casi que en el monólogo ni las cuento porque yo me quiero reflejar con el tiempo que no se lo ven en los golpes para no ir al amarillismo de cosas que fueron feas sobre todo los últimos años y entonces mis amigas pues llamaron al 902 que ahora es el cielo 16 y hay una psicóloga por la noche entonces le dijo que contáis a vuestra amiga un episodio de un shock de estrés postraumático no asustéis si quería al hospital ir pero realmente si la acompañáis le daba una manzanilla me metieron en la bañera me bañaron hablaron conmigo ahí fue que yo me negaba yo era como que no que no porque yo había pasado tres años ya no estaba con él yo estaba en Málaga en otra ciudad no tenía pareja entonces me costaba entenderlo pero ese es mi caso otras mujeres viven otra pero cuando tú te das cuenta que te pesa la vida cuando te das cuenta que no tienes fuerza que te sientes súper pequeña que todo lo que hagas sientes que tú sientes que no paras de equivocarte todo el tiempo que te autodenombra todo el tiempo es que estoy tonta es que estoy tonta cuando lo repites una y otra vez en tu cabeza cuando notas que estás nerviosa que no duermes bien que tienes que tienes que el cuerpo te tiembla de repente como cosas que dices uy me estoy entrando demasiado ¿no? hay que pedir ayuda y lo ideal sería cuanto antes mejor también que vestir pues sí el tema del cuerpo ¿verdad? que siempre han dicho es que la mente es una cosa y el cuerpo es otra el cuerpo chilla el cuerpo tiene memoria el cuerpo te da unas señales cuando pasa incluso con malestar del estómago es que además te empiezas enfermas de sitio del cuerpo que dices que yo no estoy bien es que algo me quiere decir el cuerpo que por más que pillé un virus hay algo más en mi emoción que yo no me siento bien de todo ¿no? y por más que vas al médico cuántas mujeres no vamos al médico que me duele aquí me duele aquí me duele aquí te mandan el ibuprofeno les a ti para la ansiedad y poco más para dormir pero el médico o la médica no te atina por lo que está en tu alma que te está matando por dentro si tú no cuentas me está pasando esto y este nivel de estrés que tengo por esto por esto y por esto por eso es importante lo de la ayuda claro y sanar y sanarnos juntas como tú dices contarnos abrirnos y sanarnos juntas y merece mucho la pena de verdad Pili pues también sabes que en este sentido estamos hemos empezado las conferencias bueno este nuevo formato lo hemos inaugurado contigo porque se llama Un Ellas Cuentan que son los jueves que hacemos en Casa de la Duna pues por las tres asociaciones de mujeres y mujeres que cuentan nos cuentan muchas cosas interesantes que otras mujeres necesitamos no sabes pues ahora ellas cuentan online la semana que viene vamos a compartir el espacio con Susana Chispe ella es fiscal de violencia de género fue una de las que estuvo en la redacción de la ley de aquí de Valencia y además es que es escritora entonces nos va a presentar bueno va a ser el miércoles que viene porque Susana también ahora está bueno hace tantas cosas que la llaman de tantos sitios que los jueves están en la radio entonces va a ser el miércoles próximo en este espacio de Casa de la Duna para seguir hablando pues ya sobre violencia de género pero que nos hable una fiscal de todo ese proceso porque también es como tú amorosa cercana bueno yo la verdad es que como tú eres hoy nuestra invitada prefiero que seas tú con una frase con la que quieras la que cierres este espacio yo te doy las gracias a todo el mundo de Casa de la Duna por estar gracias Pamela pero quiero que les pidas pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis conectado que habéis compartido que me apoyáis a la Casa de la Duna de Torrent a ti Pili por estar aquí a Yulia y me hubiera encantado mucho saber antes que el amor de verdad no duele y como decía los ancestros mayas de mi compañero Iván cuando dos corazones están cerca la lengua que hablan es el susurro pero que si dos corazones están lejos se gritan porque no se escuchan y hay que entender que si te gritas con el otro corazón es que eso ya no va bien nada eso muchísimas gracias y a cuidarse mucho a cuidarse mucho